Muy buen día, tenga todo nuestro hermoso auditorio. Un momento de presentarles más información climatológica, porque sí, este fin de semana, principalmente el domingo, hubo nuevamente un descenso en las temperaturas debido a la presencia de un nuevo frontal, el número 12, el cual traerá afectaciones y alteraciones en los próximos días. Pero las temperaturas registradas para este lunes son las siguientes. En Guadalajara, una temperatura máxima de 26, mínima de 8. Nubos y atirrachas de viento estarán enmarcando las primeras horas de la mañana, posteriormente las tardes despejadas, pero no calurosas. En Lagos de Mora, una temperatura mínima de 7, máxima de 24. También rachas de viento y nubosidad, tanto en las mañanas como en las noches, mientras que en Chapala, una temperatura máxima de 23, mínima de 11. Las tardes son mayormente despejadas, pero no calurosas. Continúan las rachas de viento, trayendo complicaciones, pues alcanzan hasta los 40 kilómetros por hora, ya que también tenemos el efecto norte en gran parte del territorio. En Ciudad Guzmán, temperatura máxima de 27, mínima de 12. Tardes soleadas, no calurosas, pero sí, eso continúa. Tanto en las mañanas como en las noches, con la presencia de nubosidad. En Puerto Vallarta, temperatura máxima de 30, mínima de 18. Al parecer, se empiezan a disipar ese calorcito, las altas temperaturas, las tardes mayormente despejadas en casi toda la zona costera del Pacífico. En Colimón, una temperatura mínima de 18, máxima de 33. También la presencia de nubosidad es casi nula en horario despertino, pero posteriormente se está combinando con rachas de viento. En Tepic, una temperatura máxima de 29, mínima de 13. Nubosidad y reches de viento a primeras horas de la mañana. Posteriormente, a partir del mediodía, el cielo completamente despejado. A diferencia de aguas calientes, donde se registra lo que es una temperatura máxima de 26, mínima de 8. Nubosidad, reches de viento y humedad por parte de ambos litorales. Traerán posiblemente una combinación que tendrá usted una percepción térmica aún menor. Así que ya lo sabe, a tomar sus precauciones, a disfrutar de este lunes. Nos vemos hasta mañana.